El melón es una buena fuente de fibra dietética, especialmente cuando se consume con la piel. La fibra es crucial para la salud digestiva, ya que ayuda a mantener la regularidad intestinal, previene el estreñimiento y promueve la salud de la microbiota intestinal. Consumir suficiente fibra en la dieta está asociado con un menor riesgo de enfermedades digestivas, como diverticulitis y enfermedad inflamatoria intestinal.